¿Qué es la gemología? ¿Cómo se forman los cristales y las piedras preciosas? Los minerales, rocas y piedras de la superficie terrestre proceden del magma, que es básicamente roca fundida a muy altas temperaturas. La mayoría de los cristales de la Tierra se formaron hace millones de años. Los cristales se forman cuando la roca líquida del interior de la Tierra se enfría y endurece. A veces los cristales se forman cuando los líquidos subterráneos recorren su camino entre las grietas y depositan lentamente los minerales. La gemología es la rama de la mineralogía y de la geología que se dedica al estudio, identificación, análisis y evaluación de las piedras preciosas o gemas. Una tarea central de la gemología es poner a disposición métodos y procedimientos rigurosos que permitan distinguir las gemas naturales de sus imitaciones y versiones sintéticas. Entre estos procedimientos se cuentan las mediciones realizadas con distintos instrumentos y aparatos, por ejemplo, mediciones cristalográficas y fotométricas, microscopía, espectroscopía, análisis de difracción por rayos X, etc. Se trata, por tanto, de una disciplina científica que no guarda ninguna relación con las prácticas esotéricas que asignan significados y propiedades terapéuticas a las gemas. Debido al valor de las piezas estudiadas, prescinde de aquellos métodos mineralógicos que requieren de la extracción de muestras y utiliza sólo aquellos procedimientos que las conservan intactas. El gemólogo debe conocer varias disciplinas como cristalografía, óptica, matemáticas, cristaloquímica, química analítica, síntesis e imitación de gemas, entre otras. Se estudian la composición, propiedades físicas, origen y yacimientos, los tratamientos de diversa naturaleza, los tipos de talla que realzan la belleza de las gemas, los minerales sintéticos y características así como de las propiedades de estos materiales que imitan a las gemas naturales. Algunas de las aplicaciones frecuentes son la tasación y la peritación. Por ejemplo en esta imagen se muestran diferentes tipos de gemas y piedras de origen natural. 1. Turquesa 2. Matita 3. Crisócola 4. Ojo de tigre 5. Cuarzo cristal 6. Turmalina 7. Cornalina 8. Pirita 9. Suglita 10. Malakita 11. Cuarzo rosa 12. Obsidiana copo de nieve 13. Rubí 14. Agata musínea 15. Jasper rojo 16. Amatista 17. Agata azul 18. Lapis lazuli La utilización de minerales y gemas, es un fenómeno de aparición muy temprana en la historia de la humanidad. 15. Desde tiempos muy remotos, los seres humanos han buscado tener en su poder los ejemplares más grandes, más brillantes, más puros y más raros para adornar y adornarse, con fines estéticos, rituales o religiosos. 15. En las asociaciones humanas más primitivas uso podría responder a la necesidad de destacar de los demás, con collares de perlas, turquesas, conchas o marfil, para marcar la pertenencia a un grupo determinado o una función social dentro de él. 16. En todas las civilizaciones posteriores, es principalmente el poder y la riqueza lo que se pone de manifiesto por medio de la propiedad de los minerales metálicos y gemas. 17. Los primeros indicios de utilización de un material como gema perforada datan de Aceh, 100.000 años, con la especie Enasarius Krausianus en Sudáfrica. Reyes y emperadores han poseído las mejores piezas de sus pueblos, regalados como favores o tributos y los trabajos realizados han sido cada vez mejorados depurándose la técnica en todas partes del mundo. 18. Según los gustos y materiales propios de cada zona geográfica podremos encontrar gemas orgánicas, minerales transparentes, translúcidos u opacos. 19. El hombre siempre ha utilizado cualquier mineral con cierta belleza y dureza para ornamentar sus objetos tanto en vida como en la muerte. 20. Muchas culturas como la egipcia enterraban a sus aristócratas, personas importantes y pudientes con tesoros y estos eran directamente proporcionales a la grandeza de la persona en vida. 20. Los textos científicos más antiguos constatados son los recetarios egipcios para fabricar imitaciones de los minerales. Papiros de Estocolmo y Leiden, que datan de los siglo I y Ith, pero se conoce que son copias de otros textos de Egipto. La piedra preciosa más característica de los egipcios fue la turquesa y el lapislázuli, ya hace más de 4.000 años. El jade fue utilizado por las culturas orientales y más concretamente por China por más de 5.000 años. Utilizados en numerosos objetos tanto en materiales religiosos como laicos y de los que tenemos alguna muestra excepcional gracias a los hallazgos arqueológicos. Tales de Mileto, quien vivo en el año 600 a.C., descubrió en la cultura griega la propiedad de la electricidad estática del ámbar. También en la cultura griega se realizaron una clasificación de los minerales según su color y además de textos clasificando las gemas referenciando técnicas de calentamiento y montaje para mejorar su aspecto. En la Edad Media y el Renacimiento aparecen tratados de utilización de minerales para tratamientos terapéuticos de alquimistas relacionándolos con propiedades mágicas más o menos ajustadas a la realidad. La gemología incluye muchos aspectos desarrollados de múltiples maneras a lo largo de la historia. Los yacimientos históricamente se han hallado de forma casual y los conocimientos científicos se han dado después de su explotación. Europa compraba piedras preciosas a países lejanos, los datos de estos yacimientos fueron relatados por viajeros y científicos en numerosos documentos. Se aludían a leyendas como el caso de los diamantes, sobre los que se decía que yacían en valles inaccesibles y para poder capturarlos se valían de aves para luego recogerlos más fácilmente. Un relato verídico también importante lo hizo Marco Polo recogido por Tabernier en 1675, en su viaje a Turquía, Persia e India, donde se describían multitud de gemas y también las minas indias de Golconda de donde procedían todas ellas. A nivel internacional, el Gemological Institute of America, GIA, es el campus y laboratorio gemológico más grande del mundo desde su fundación en 1931. Se han analizado aquí las gemas más importantes de la historia de la gemología y su papel ha sido importante en el establecimiento de las bases de esta disciplina, así como de normas y criterios de validez internacional. En resumen, el gemólogo es el profesional titulado que puede determinar que una gema es tal, a través de exploraciones en laboratorio y de su experiencia y es la persona indicada para certificar una gema. En cuanto al campo profesional de los gemólogos, se pueden destacar las joyerías, talleres, laboratorios gemológicos, así como el peritaje judicial, aduanas, fuerzas del orden público especializadas, centros de subastas y museos, se impone en los sectores de la cultura, mercado del arte y del lujo. Desde la más remota antigüedad las piedras preciosas o semipreciosas han ejercido un poder mágico. Sus variados colores, sus diferentes durezas, su transparencia, translucidez u opacidad, su brillo y demás características físicas atrajeron la atención de los seres humanos quienes las usaron como adornos personales, amuletos o talismanes. Uno de los listados de minerales más antiguos que se conocen es el que figura en la Biblia, más precisamente en el Antiguo Testamento. Allí en el libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 15, 21, se menciona el pectoral de Aarón, sumo sacerdote de los judíos, el cual fue confeccionado en el año 1250 antes de Cristo. El texto dice. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efón, de oro, azul, púrpura, carmesil y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Doce según sus nombres. Como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las doce tribus. Se dice que el pectoral fue enviado a realizar por orden de Moisés bajo inspiración divina. Se trataba de una tela cuadrada guardada en oro, de una palma por lado, donde estaban engarzadas doce piedras que representaban a las doce tribus de Israel. Esa especie de bolsa dorada, de unos 23 por 23 centímetros aproximadamente, debía llevarse colgada de manera de cubrir el corazón del sacerdote. Lo cierto es que cada piedra debía estar montada en engarces de oro y llevar grabado el nombre, como se graban los sellos, de una de las tribus de Israel. La piedra sárdica, sarda o sardio, sería una variedad de cornalina de color café. La cornalina pertenece al grupo de la sílice que forma las ágatas y calcedonias. El nombre de sarda proviene de Sardes, capital del antiguo reino de Lidia en lo que hoy es Turquía. Ágatas y calcedonias se encuentran por doquier en las geodas de Amatista de los basaltos del Paraná. Forman las arenas de los ríos de esa región. Los egipcios tallaron muchas figuras homorfas en cornalina y la consideraban protección contra los enemigos y vida eterna para quien la llevara. Topacio es una de las gemas más importantes compuesta por un flúor silicato de aluminio. Su color es ámbar pero puede adquirir otras tonalidades por elementos químicos que actúan como cromóforos. Hay una legendaria isla en el Mar Rojo, frente a Egipto, que se conocía como Topazos de donde provendría el nombre. Hoy se llama Sevirget, y en ella se encuentran ruinas de las viejas minas de Topacio. Lo que no está claro es si el pectoral de Aarón tenía Topacio o algún mineral con el que se lo confunde fácilmente como el cuarzo citrino. Carbuncio es el nombre antiguo del granate. Generalmente, predominan los de color rojo. De allí que se diga a veces que esa piedra del pectoral era un rubí. Sin embargo son cosas absolutamente distintas, ya que el granate es un silicato y el rubí un óxido de aluminio, variedad del corindón. El granate era considerado como la piedra que representaba el freno contra la lujuria y el mal carácter. Esmeralda es la gema de color verde y variedad del berilo, químicamente un silicato de berilio. Sáfiro es la variedad azul del corindón, el óxido de aluminio. Lo que se sabe es que se trataba en realidad de la pislázuli, un mineral azul muy común en la antiguedad. Luego aparece el diamante, pero podría tratarse de cuarzo y alino o cuarzo cristal de roca transparente. Por ser el diamante la piedra más dura de todas sería difícil haber podido escribir allí el nombre de la tribu de Sabulón. La tercera hilera del pectoral menciona Ligure, Agatha y Amatista. Ligure es la única piedra que no pudo ser identificada. Se especula con que se trataría de Jacinto de Oriente, distinto al Jacinto de Compostela, que es una variedad roja de cuarzo. Agatha era el mineral de las sombreras del sumo sacerdote y una de las piedras del pectoral. Se trata de sílice que se presenta formando bandas de distintas tonalidades. Era muy apreciada, ya que se la consideraba la piedra de la ciencia y la sabiduría. Amatista es la variedad violeta del cuarzo. Se creía que quien tomara vino en una copa de Amatista no se emborracharía. Era la piedra protectora de los peligros y, por ello, la llevaban soldados, marineros y los cruzados. La última hilera del pectoral estaba formado por Berilo, Onix y Jaspe. Es probable que Berilo haya sido en realidad olivino, un silicato de hierro y magnesio de color verde botella. La variedad gema se llama Peridopto. En la antigüedad se conocía también con el nombre de Crisólito. Estaba considerada la gema nocturna, por su color verde oscuro y porque sólo revelaba su brillo en la oscuridad. Se decía que sus virtudes era la de ahuyentar los terrores de las noches. Onix es un mineral muy común, formado por carbonato de calcio, con dureza baja y un amplio abanico de tonalidades. La provincia de Salta es poseedora de canteras de onix de gran belleza por la rareza de sus colores. El onix verdadero es sílice, por ello al carbonato muchos prefieren llamarlo onice. Jaspe, la doceava piedra del pectoral, es un cuarzo criptocristalino y opaco de color rojo, café o amarillo. La palabra jaspeado tiene origen en el bandeado de este mineral. El pectoral de Aarón se perdió cuando Jerusalén fue saqueada por los babilonios. La discusión sobre la naturaleza original de las piedras no ha permitido una reconstrucción exacta del objeto original. Muchos han intentado reproducirlo para utilizarlo como un poderoso amuleto en rituales religiosos.